Fue esta tarde cuando los vecinos cercanos a Camino Barsi, casi en los límites jurisdiccionales con canelones, dieron aviso a bomberos por un incendio con llamas altas, el cual ya estaba afectando a algunos árboles de la zona. Luego de algunos minutos de trabajo por parte de una dotación de bomberos, se pudo extinguir por completo el fuego, pero el trabajo no terminaría allí. Para sorpresa de los efectivos, debajo de las gomas que se habían incendiado estaba el cadáver de una persona que aún no se pudo distinguir si se trata de un hombre o de una mujer. Efectivos policiales que llegaron hasta el lugar indicaron que los vecinos de la zona no vieron nada que les llamara la atención y tampoco movimientos extraños por esa zona tranquila en las afueras de Montevideo. Policía científica también trabajó en la escena, donde sacaron indicios para poder examinar los restos encontrados y saber finalmente su identidad. Luego de que se obtengan las pruebas correspondientes, se podrá investigar quién o quiénes fueron los homicidas de esta persona.